Música 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 Vamos a invitarle un fuerte aplauso por favor Para que se escuche esto sea de veras fuerte Quisiera invitar A un amigo Gregorio Que es papá de dos integrantes De este trío Y es el que les echa ganas Y los pone a ensayar aunque no quiere Vamos a invitarlo por favor